El Hotel NH de la Capital ha sido el lugar escogido para celebrar el primer encuentro entre PSOE y Ciudadanos, una reunión en la que el candidato a la Alcaldía por esta formación política, Miguel Cazorla, ha entregado al candidato socialista Juan Carlos Pérez Navas el decálogo con las propuestas que Ciudadanos considera imprescindibles para alcanzar cualquier tipo de acuerdo que permita la gobernabilidad en el Ayuntamiento. Tanto Pérez Navas como Miguel Cazorla apuestan por la necesidad de que se produzca un cambio importante en la ciudad. Entendemos que es un documento asumible, que habla de regeneración de la vida pública, que habla de transparencia, pero también decirles que estamos ante una oportunidad histórica en este momento en la ciudad. Nosotros hemos hecho análisis y entendemos que los ciudadanos han votado otra forma de hacer política, han votado un nuevo tiempo, han votado otra forma de entenderse con la ciudadanía. Pero también entre los políticos, otra forma de hacer ciudad. Y estamos ante una oportunidad histórica de propiciar un gran acuerdo de futuro por el cambio en esta ciudad. Hemos acordado el próximo miércoles por la tarde, a las seis de la tarde, nuestro equipo empezarán a ver los dos programas para intentar ver lo que nos une y lo que nos separa sobre el proyecto de ciudad que tanto Juan Carlos, como candidato a la alcaldía, como Ciudadanos, nosotros hemos intentado poner encima de la mesa. Si una vez pasada esa primera fase y al final se rubrica ese primer acuerdo marco de Ciudadanos, pues miércoles por la tarde nos veremos aquí mismo, en el NH, aquí a las seis de la tarde, con los dos equipos. Yo creo que es importante que a partir de ahí empecemos a hablar de lo que realmente le importa a los almerienses. Que, aparte de la regeneración política, algo importante que llevábamos en nuestro programa, y es la democracia participativa. Es decir, buscar la fórmula para que los propios almerienses intervengan de manera directa en el futuro de esta ciudad. Será la próxima semana cuando ambas formaciones vuelvan a reunirse a la espera de que Ciudadanos Almería mantenga también un encuentro con el candidato de Izquierda Unida, Rafael Esteban.